Hace alrededor de 15 años y por necesidad económica, don Alberto comenzó a realizar composta con lombriz y venderla. Alberto Ruiz Lara tiene 73 años y es originario de Hermosillo, pero desde hace dos décadas radica en el ejido La Victoria, en donde tiene su casa y un gran portal en el que lleva a cabo todo el proceso del compostaje. Durante estos años ha logrado dar empleo a otras personas de la comunidad que colaboran en diferentes etapas del compostaje, como el acarreo del estiércol, el cuidado de las camas de tierra con estiércol y lombrices, entre otras. A diferencia de muchos otros, la pandemia benefició a este negocio. El encierro provocó que más personas se incursionaran en el mundo de los huertos en casa y la demanda por composta aumentó. Su trabajo se ha convertido también en una especie de terapia ocupacional que lo mantiene enfocado en algo, siempre con la ayuda de sus trabajadores en las labores que él ya no puede realizar. Entre los beneficios que resaltó de este fertilizante orgánico sobre los fertilizantes artificiales es que los segundos con el paso del tiempo dañan la tierra y en un momento el gasto económico por tratar de restaurarlo es muy alto. Si deseas contactar a Don Alberto para adquirir composta, puedes comunicarte al teléfono 662-141-5692.